Hola amigos Mira Estoy en el carácter de tres cantos Estoy en el carácter de tres cantos Y eso, ¿sabes? Y... Y que casi vamos a hacer dos días sin subir videos Estoy en el carácter porque voy a ver un apellido tocho Se llama algo de... No sé si estoy viendo lo que están pasando Lo tengo en el collo Menos mal que he pedido algo Si no me echan He pedido agua Agua Que me han dejado sin dinero los del cine Mirad Aquí tengo las entradas Bueno, las entradas Mirad 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 Ya, pues Bueno Y... ¿De qué queréis que sea el próximo video? Este se va a llamar en el... Carrefour de tres cantos Y lo voy a poner en la lista de reproducción de... El sitio, ¿sabéis? El sitio donde... Estoy comiendo Lo voy viendo algo se llama... Lo voy viendo algo se llama... El efecto GTB No sé... ¿En la lista? Literalmente... En la lista El sitio en la lista Se me están quedando mirando a todo el mundo y me dicen, ¿y este qué hace con el móvil grabando? Porque no me he traído la cámara. Bueno, la cámara del móvil sí, pero el móvil no. Esperad, mirad. Agua es. Por un momento he pensado esto. Pues que se me iba a caer el móvil al agua, ¿sabéis? Se me estaba arrebalando todas las manos. Bueno, hasta el próximo video, like, suscríbete y comenta si tienes. Aquí abajo siempre os dejo mis redes sociales para que me sigáis. Pues hay que seguirme en una página web de camisetas que os la mandan. Así porque así las camisas. Tengo dos logos. Tengo para subir otro logo. Mira, hay fundas de móviles. Hay fundas de móviles. Hay. Paperos, delantales, de todo, para chicas, para chicos, para hombres, para bebés, para lo que queráis, ¿sabéis? Y si quieres que saquéis otro logo, pues a mi página web que vosotros también os podéis diseñar vuestro... Bueno, hasta el próximo video, like, suscríbete y suscríbete. Mira, esto, eso, se está haciendo promoción a mi canal. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos. Lo chido bien, no lo comentéis, no lo metéis, 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 no lo metéis.